Buenos días a todos ustedes, el día de hoy hemos estado en una reunión con su santidad el Papa y con el Secretario de Estado del Vaticano, hemos constatado el liderazgo moral que viene ejerciendo su santidad para cohesionar los valores cristianos y además también la preocupación de su santidad por los problemas actuales que vive el planeta, en este sentido hemos conversado sobre el tema del calentamiento global más aún que el Perú en diciembre próximo va a ser anfitrión de la conferencia mundial sobre el cambio climático y creemos que es importante el mensaje de su santidad en este tema también hemos abordado otros temas más como el carácter mayoritariamente católico de Latinoamérica y de la necesidad de la palabra del Señor en lo que es la lucha contra la desigualdad hemos hablado sobre la política de inclusión social que viene ejerciendo el Perú a través de un gobierno que está empeñado en luchar contra la desnutrición crónica infantil y también empeñado en acompañar a las poblaciones del interior del país con el saneamiento con políticas de saneamiento de servicios básicos y llevar las oportunidades para todos y todas los peruanos y peruanas ¿Lo invitó a que visite el Perú? Sí, hemos expresado nuestra cordial invitación para que en algún momento si su santidad va a visitar Sudamérica pueda incluir al Perú ¿Alguna fecha? Bueno, yo no puedo contestar eso porque obviamente su santidad tiene una agenda muy intensa y esperemos que tome en cuenta esta invitación ¿Alguna frase que recuerde que le ha impactado del Papa? Bueno, una frase que también la recoge Lenzo Encíclica es sobre que no podemos seguir con la política del descarte de descartar a los adultos mayores, descartar a los niños y ahora que se pretenda descartar a los jóvenes por eso tenemos que luchar por el empleo digno para las poblaciones los jóvenes sobre todo que son los más vulnerables cuando hay políticas de desempleo tenemos que luchar por el respeto por los adultos mayores y también por el derecho a la vida ¿Cómo se ha sentido en el encuentro? ¿Nos puede decir alguna impresión? Bueno, me he sentido bien me he sentido como en casa tratado con mucho cariño si bien su santidad es el Papa tiene ese calor latinoamericano y es muy fácil entenderse entre latinoamericanos además se ha tomado la iniciativa de saludar a toda la delegación inclusive con Nadine hemos hablado sobre el papel que también va le toca también a su santidad en el próximo evento que es la conferencia internacional de la FAO para la lucha contra la desnutrición donde va a participar su santidad Nadine también va a participar ya que es embajadora de la FAO para la promoción de la quima así que van a seguir habiendo los encuentros y encuentro en su santidad una preocupación por lo que es la lucha contra el hambre contra la desnutrición crónica infantil tarea en la cual el Perú viene superando las metas trazadas como objetivos del milenio para el año 2015 hoy día, en 2014 podemos señalar que hemos superado ampliamente esas metas Bueno, le hemos dado una... sabiendo su afición futbolística le hemos hecho llegar la camiseta de la selección peruana y le hemos pedido que haga votos al señor para ver si el Perú clasifica en el próximo mundial además de eso le hemos regalado una estampa del santo patrón San Martín de Porras que es patrono del Perú y una de las figuras de nuestra religión católica más emblemáticas en el Perú y así también nos ha regalado unos rosarios bendecidos personalmente Parece que ha dicho algo de la esposa de San Martín de Porras Ah, sí, sí, lo que pasa es que él con mucho cariño él con mucho cariño le llama el moreno el escoba ¿no? y es que San Martín de Porras una de las proyecias que hizo, uno de sus mileros hizo fue hacer comer en un mismo plato al perro, al gato y al pericote entonces el Papa me ha recomendado que cuando tengamos problemas en el gobierno con algunos que no funcionen bien hay que barrerlos con esa escoba muchas gracias 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 por favor por favor ¡Gracias!